Uno, dos, cierra la puerta, viene Flor y te va a destruir Vengo del futuro en mi veloria, corte my fly La gente está furiosa y todo grita en mi penai Cada golpe nos hace más fuerte, firme como samurái Porque todos evolucionamos siempre como battlefly Depredadores al acecho, mírenme Le hablo a políticos corruptos de TV A violadores, asesinos en serie Son una mierda como el puto Pinochet Quieren money, quieren, uh Fucking bully, también, uh Le cortamos la cabeza a tu rey Entró en tus sueños como Freddy Krueger La venganza por encima de la ley Apoderada del game Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Se roban nuestro money, ellos se pasan la peli No tienen corazones, nunca dicen la verdad Yo ando con mis homies, saben que estamos ready Muerte a los secuestradores, los vamos a liquidar Right now, right now, right now Ahora ya, te llegó tu turno Right now, right now Ahora ya, te llegó tu turno Quieren money, quieren, uh Quieren money, quieren, uh Fucking bully, también, uh Le cortamos la cabeza a tu rey Entró en tus sueños como Freddy Krueger La venganza por encima de la ley Apoderada del game FUNK YO FUNK YO FUNK YO FUNK YO Muerte pa' ti, traidor, fuego pa' el melico opresor Muerte pa' ti, traidor, la mala se devuelve pa' quien la tiró Ey, pa' quien la tiró Ey, pa' quien la tiró Ay, ay, pa' quien la tiró Pa' quien la tiró FUNK YO 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 Desde la esquina, danzando fina FUNK YO MARIPOSA Gracias por ver el video.